y la verdad es que los dinamitas vienen muy fuerte vienen pegando muy muy duro creo que su ventura la experiencia les ha ayudado bastante la verdad batallamos un poquito a lo mejor entendernos como no somos equipo a veces con pagano y así pero desgraciadamente nos llevamos una derrota pero muy contentos con la afición este tuvo una buena respuesta con todo el público un poco lastimado pero pues a seguirle oye prácticamente ya la recta final del 2021 así es así es muy agradecido con todo este año que y con todos los fanáticos que han estado ahí al pie del cañón con toda la afición de la lucha libre que a pesar de la pandemia siguieron a todos los luchadores con las redes sociales apoyándonos a lucha libre triple a y a todos los eventos en lo personal es un gran año para mí porque realmente a pesar de la pandemia si tú estuve teniendo muchos eventos en el extranjero en impact wrestling sigo como campeón crucero rey de reyes 2021 entonces en el lugar número 22 a nivel mundial creo que me ha ido muy bien este año y esperemos el próximo no vaya mejor algo que te resta este 2021 este mes de diciembre pues más que nada pues agradecer a la gente estar bien agradecido con todos y ir preparándonos porque el próximo año tenemos grandes encuentros seguimos con la empresa con triple a como campeón crucero a defender ese campeonato ante dragon league que ya me retó por el campeonato crucero así que esperemos esa lucha para el anedo en el extranjero que viene te veremos pronto en aw en impact tenemos más fechas con impact en enero vamos a tener un evento que se llama hard to kill duro de matar es un evento muy grande en dallas texas ya tenía mucho tiempo que no hacían eventos en diferentes estados y ahora regresa esta empresa pues a tratar de hacer globalización internacional de verdad me siento muy contento y agradecido con el hijo del vikingo y tanto como el promotor rodrigo barba que hizo esto posible la verdad fue una sorpresa para mí tanto como para el vikingo y también que el vikingo aceptará este pues esta lucha está contenta a pesar de que ya venía cansado desgastado los dos veníamos muy cansados de triple manía regia y lucharon mano a mano en un campeonato al siguiente día es una batalla muy dura pero creo que la gente salió muy contenta y hemos escuchado muy buenos comentarios y regresando a triple manía regia haces una gran dupla con willy mack podríamos ver los puntos de nuevo creo que si la gente les gustó mucho la combinación entre willy mack y laredo kit y creo que a futuro vamos a ser una buena mancuarna ya nos habían dado una lucha de prácticamente 5 estrellas anteriormente con el hijo del vikingo te gustaría enfrentarlo en un evento televisado para ese mega campeonato claro que sí yo estoy en la lista creo que sigo formado en la fila me sigo preparando este las oportunidades hay que aprovecharlas cuando se te dan que se le presentan y creo que daríamos una mejor lucha que la que dimos anteriormente gracias